Vine a decirle a mis amigos parranderos Aunque decírselo me causa un gran dolor Oye, Ruaquiles Peña, la vida sigue malito Vine a decirle a mis amigos parranderos Aunque decírselo me causa un gran dolor Que ya no volveré a parrandear más con ellos Porque ahora el médico me ha prohibido el licor ¡Porque Amaya, hermanazo! Que ya no volveré a parrandear más con ellos Porque ahora el médico me ha prohibido el licor Que ya no beba marrón Que ya no beba marrón Que mejor beba guarapón o juguito de limón Porque andar bebiendo guaro le hace daño a mi corazón Porque andar bebiendo guaro le hace daño a mi corazón Que ya no beba marrón Que ya no beba marrón Porque eso de andar bebiendo le hace daño a mi corazón Porque eso de andar bebiendo le hace daño a mi corazón Y en Panamá ¡Va para win, bravo! ¡Va para allá, va para allá! Voy a apartar la cita por otro lado Y de otro médico me haré reconocer Voy a apartar la cita por otro lado Y de otro médico me haré reconocer Quien quita que el doctor esté equivocado Y este me diga que yo sí puedo beber Quien quita que el doctor esté equivocado Y este me diga que yo sí puedo beber 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 Que siga con mis parrandas Que yo sí puedo beber Que siga con mis parrandas Que yo sí puedo beber Que yo viera dijo el ciego Pero que lloviera ron, que lloviera dijo el ciego Pero que lloviera ron, que la gente de mi pueblo regocije su corazón Y nos vamos pa' Santa Inés con mi amigo Hernán González ¡Vaya profe! ¡Vaya profe!